en recuperatebien.com Le diremos al paciente que se siente en un banco coja las mancuernas en cada lado y apoye toda su espalda sin presionar la zona si hubiera que ponerle un taburete para subirle se pone y si no, ahí mismo y a partir de entonces que haga una elevación lateral que suba, eso es, y alinee hombros, codos y brazos vale, muy bien, intentando relajar lo máximo posible el trapecio va, hasta ahí, vale, muy bien una vez más, al final vamos a rotar un poquito hacia abajo como si vaciáramos, eso es, una jarra muy bien, y abajo y descansa recuperatebien.com